Hay que irse, y ahora vendrás conmigo. Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. El nivel de especulación en torno a Avengers Parte 4 es gigantesco, pero lo único que se sabe realmente es por las pocas filtraciones de imágenes desde el set. Es decir que oficialmente no existe nada concreto. No sabemos si Thanos será el más grande villano, si van a viajar en el tiempo, si Loki realmente está muerto, bueno, ni siquiera sabemos el nombre de la cinta. Sin embargo, un actor de la película ha revelado algo sorprendente, y es que Frank Grillo ha confirmado que su personaje Crossbones aparecerá en la película. Él textualmente dijo, mi personaje va a ser una aparición en la próxima película de Avengers, pero es un flashback, y puedo decir lo que quiera decir, porque nunca más haré una película de Marvel. Frank, en el universo cinematográfico de Marvel, era Brock, quien apareció por primera vez en Capitán América Soldado del Invierno, como agente de S.H.I.E.L.D. en el grupo de trabajo Strike. A menudo, se le asoció con el Capitán América y Viuda Negra, pero resultó que era un agente doble para Hydra todo el tiempo. En la película, Hydra le ordena a Brock que encuentre y capture al Capitán América y a los Avengers. Durante uno de los enfrentamientos, un helicóptero se estrella contra un edificio, y Brock queda atrapado bajo los escombros. Ahora bien, después de curarse, adopta el apodo de Crossbones, buscando venganza contra el Capitán América por su sufrimiento, pero entonces llegaría a su final. Y es que recordemos que la última aparición de Crossbones se concretó en Capitán América Civil War, en donde el villano intentó cobrar venganza, detonando una bomba para suicidarse, y a la vez intentar asesinar a Steve Rogers. Pero la bruja escarlata interviene, y aunque salva al Capitán América accidentalmente, ella hace que la bomba explote junto a un edificio, matando a un gran número de personas. Es así que Crossbones muere, pero volverá a salir en Avengers Parte 4. Ahora bien, no está claro qué quiere decir Grillo con flashbacks. Podrían ser simplemente flashbacks directos. Sí, por alguna razón Thanos o Capitán América podrían recordar los eventos del pasado, y ahí aparecería a Crossbones. Pero también está la teoría del viaje en el tiempo de los Avengers, donde los héroes que sobrevivieron al chasquido del guantelete del infinito, viajan en el tiempo para descubrir cómo salvar a todos de Thanos. Por último, hay que dejar algo muy en claro. Grillo no especificó la importancia de su personaje, y tampoco la importancia de los flashbacks. Ahora bien, esta no es la única aparición confirmada de un actor fallecido, ya que también está confirmado que Zoe Saldaña. Repetirá como Gamora. Esta es la información. Yo soy Marco Antonio C, y esto es World Comics. Nos vemos pronto, un fuerte abrazo, bye.